camaradas míos sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya les traigo la segunda parte de la elaboración de esta banca mesa plegable continuamos con la pieza g que será la pata de esta banca y bueno aquí nada más hay que hacer una regla de 3 porque en el plano nos indica que hay que hacer una perforación a 35.3 ok de acá acá 35.3 pero para una cubierta de 55 entonces la regla de 3 nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad entonces si 35.3 es a 55 a cuánto va a equivaler 80 entonces nada más hay que los que están en diagonal se multiplican y el que sobra pasa dividiendo y el resultado es 51.3 entonces la perforación que lleva el faldón es a 51.3 así que hay que hacer la perforación el ángulo de la pata g tiene 49 grados como lo supe bueno para eso hice el prototipo una vez abierta la banca bueno pues tracé en el piso el ángulo que formaba pues para que asentara bien aquí se pueden dar cuenta esta pieza o esta pata va a quedar zancona porque si yo lo cortaba a 30 grados pues a la hora de abrir la banca iba a quedar zancona pero abierta entonces dije bueno mejor que quede así como sea lo que cargan son estas patas ya había visto otro vídeo en donde así habían dejado esas patas yo creo que tuvieron el mismo detalle y bueno aquí ustedes pueden utilizar de igual forma la regla de 3 para determinar el largo de esta pata porque nos dice que necesitamos 84.8 ok con la perforación a 35.3 pero como esta perforación es a 51.3 bueno pues la diferencia van a ser 16 centímetros 51.3 menos 35.3 16 entonces a la medida que nos indica el plano nada más sumarle los 16 y nos daría 96.4 lo hice de esa manera pero la verdad no me gustó como se veía entonces ahí ya nada más fui subiendo un poco la pieza hasta pues que me gustara a mí verdad porque esta pieza de todas formas esta lleva una inclinación bueno así con la regla de 3 me quedaba más inclinado entonces no me gustó es por eso que le fui tanteando ahí por eso tiene las perforaciones ok ese fue el único detalle que tuve con esta banca entonces básicamente la distancia de esta pata pues fue a prueba y error aquí lo ideal es hacer el diseño por computadora ok para que para que les indique ya donde deben ir las perforaciones pero bueno es la primera y cuando llegue a tener un proyecto similar pues si no voy a dudar en mandar a hacer el diseño por computadora bueno continuamos ya para nuestra pieza letra F que es donde va a descansar el otro asiento bueno pues la vamos a colocar de esta manera ahí esta pata que esté bien asentando al piso y nada más la colocamos así que esté a escuadra ok marcamos y vamos a hacer el rebajo en esta pieza ahí está nuestro rebajo esta pieza todavía no se corta a medida le voy a meter dos tornillos en vía de mientras para colocarle lo que es el asiento y ya ver a qué medida hay que cortarlas colocamos la pata y bueno abrimos la mesa checamos que esté a nivel y bueno hay que marcar aquí el ángulo que nos forma nos ayudamos de la escuadra falsa trazamos y bueno esta pieza hay que colocársela porque esto nos va a evitar pues de que la mesa ya se llegue a cerrar ok el corte es de 45 grados pero bueno puede variar dependiendo de las medidas sale entonces vamos a atornillar esta pieza para que pues la mesa no se vaya para abajo y esta es la idea de que esa pieza pues mantenga a la mesa en su lugar ok vamos a colocársela del otro lado ya que le colocamos esas piezas pues colocamos nuestro asiento para ir checando como va quedando como va quedando el asunto aquí tenemos más facilidad de entrar y pues ahí está les digo lleva esta ligera inclinación pero pues no afecta no afecta nada pues ahí está está bien les digo esta mesa será para 6 personas y sin problema 3 de este lado 3 de este lado ya si quieren hacer otra banca para acá y otra para acá pues ya sería para 8 personas aquí ahorita lo que sigue es cortar la pieza que va acá que es el soporte pues para que se tenga más cuerpo vamos a eso y sigan viendo y así se ve el modo banca entonces ahorita aquí marcamos a dónde va a comenzar el asiento y lo vamos a cortar a 27 centímetros también vamos a quitar ya el exceso colocar pegamento y tornillos aquí ya cortamos esta pieza y tiene 35 grados como sea esta pieza pues va a ser de diferente medida si ustedes llegan a hacer una banca verdad porque ustedes pueden hacer el asiento de 25 de 26 27 entonces ya el largo ya es opcional entonces ahora lo que sigue es cortar una pieza a 45 grados para que se coloque de esta manera la colocamos ahí a ras de la testa y marcamos para hacerle el rebajo ok ya hicimos el otro rebaje ahí está entonces ahora sí ya podemos colocar pegamento y tornillos este ángulo es de 10 grados ok les digo ya esta pata ya las medidas y eso pues van van a variar de acuerdo a sus necesidades ya quedaron listas estas patas vean ya le colocamos su pegamento sus clavacotes ahora lo que sigue ya vamos con lo final es colocarle su reposabrazos aquí y falta un tirante acá abajo para que no tenga movimiento esta banca ya falta menos ya le hemos colocado estas piezas que van a evitar que las patas se venzan ahora metimos tornillos y ahorita los clavacotes ya se están en un tirante ya le voy a olvidar abatiz ya este este es el primer pan más bueno ya este es el primer pan que está estupendo y bueno camaradas míos pues ya quedó lista nuestra banca mesa plegable ya solamente falta aplicarle su acabado ese será otro video, un acabado para exterior pero pues por el momento les muestro como quedó esta banca les digo aquí el detalle fue esta inclinación son solamente dos centímetros y medio y como les digo en un futuro proyecto en donde si necesite ángulos y pues que se plieguen las piezas lo recomendable es mandar a hacer el diseño por computadora entonces vamos a hacer la banca es bastante fácil ahí queda en modo banca y ahora nada más hace falta la caguamita bueno camaradas míos esperando que este video les haya gustado que sea de utilidad y bueno compártanme ustedes si han hecho alguna similar me despido aquí su compa el carpino M de saludazos eso es lo que ahorita es